Eso son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Quiero olivar de tus labios, miles de amores y de terneza Quiero probar de tu boca, el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión Oh, 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 oh Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la beses y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme tus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la beses y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme tus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Mi corazón no me hace caso, mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quieras, y él me contesta que castigo Yo voy a dar el muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Yo voy a dar el muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella me daba, no eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía, que yo con ella nunca podría Lo voy a dar el muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar el muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar el muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo ¿Han you done ballet? ¿I used to be a stripper? ¿I need to use the brake to stop the brake? Buenos días, buenos días Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me quedan dolor profundo En este mundo serán sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecia que al destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Pino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano Ya me abolé No hay que hacer caso de lo que pasa De lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecia será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo Solo les digo Que nunca hay nada Ante el cariño De esa mujer Amorada ha sido mi vida 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 Amorada ha sido mi vida